Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy una chica loca 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Te pego, te pego, te pego de base Y tú vas mirar, vas a tomar en mí Te pego, te pego, te pego de base Y tú vas mirar Te pego y papaká, te pego y papaká Te pego y papaká, te pego y papaká Pa-da-da-da-da-pa-da-da-da-da Chib Chib Beggie Chib Chib Beggie It's going for you Oh, send it out The music out Two out of a flow Send it out Let's get some out Ay, hey ladies Ay, hey babies Ay, everybody I'm gonna do the stuff You're jealous and I'm really mean to build a cap ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.